Y bien, ahora vamos a abordar un tema que no hemos abordado antes con mucha profundidad que es como personalizar las flashcards en si y bien, para esto tenemos que, bueno regresar a nuestro ejemplo y recordemos que, bueno que vamos a usar el de geografía si, mejor, ya, entonces este es uno que creamos anteriormente en un video anterior y que tenía dos flashcards a partir de un mismo tipo de nota entonces esto ya se explicó que a partir de una nota podemos crear cualquier cantidad de cartas entonces acá creábamos una que era a partir del país una que nos preguntaba cuál era la capital y respondíamos y otra que nos mostraba la bandera nos mostraba la bandera y respondíamos a qué país correspondía entonces, acá tenemos dos cartas y se menciona desde el comienzo que todo es como si fuera una página web o sea, HTML y CSS, eso ya se explicó así desde el comienzo y esto nos indica que nosotros podemos hacer, o sea, diseñar tal y cual fuera HTML entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más así solo por diversión en Ecuador Ecuador, Ecuador bandera miramos, el país es Ecuador, su capital es esquito si no estoy mal, sí sí, sí esquito y vamos a colocar su banderita y ahora tenemos este ejemplo entonces nosotros podemos diseñarlo simplemente usando HTML entonces para esto podríamos hacer algo como por ejemplo, no sé vamos a colocarlo en negrito todo digamos que queremos colocarlo además se me ocurre por ejemplo algo así como no sé vamos a colocarla en color, color rojo algo así, por ejemplo vamos a cerrar esto acá tenemos que cerrarlo ya bueno, algo así ya bueno, esto es simplemente HTML así que si es que saben algo saben que pueden hacer un montón de cosas simplemente con esto entonces acá no está diseñado entonces podemos simplemente copiarlo algo así y podemos hacerlo de la siguiente manera pero el problema es que si es que nosotros tenemos varias flashcards pues vamos a tener que repetir el mismo proceso una y otra vez porque acá por ejemplo en nuestra pregunta pues ya no va a estar de negritos, ni de rojo, ni de nada entonces para esto es que se creó esta parte de styling styling, esa parte de acá es CSS es ese formato que también se explicó desde el comienzo que nos va a permitir hacer cambios a la vez alrededor de todas nuestras cartas en realidad ese es el motivo por el cual existe no es otro más que ese entonces vamos a hacer lo mismo pero usando CSS y vamos a cambiarlo a la vez en todo lado este es un ejemplo corto pero bueno, espero que sirva entonces esto vamos a agruparlo dentro de una clase por ejemplo div class esto pueden aprenderlo de memoria o lo que sea y a esta clase le vamos a poner de nombre pregunta entonces todas nuestras preguntas van a tener esta div class div vamos a copiar esto aquí sí aquí esta div class pregunta entonces simplemente ahora ya no tenemos que copiar todo ese diseño sino lo copiamos aquí solo tenemos que copiar eso ¿qué ventaja nos da esto? pues nos da la ventaja de que de que si es que hacemos un cambio automáticamente se va a actualizar para todas las flashcards porque imaginemos que nos arrepentimos no nos gusta el rojo nos gusta el verde tenemos que ir a la primera y cambiar verde tenemos que ir a la segunda y poner verde a la tercera y poner verde en cambio ahora lo que vamos a hacer es en styling vamos a recordamos que nuestra clase se llamaba pregunta podemos hacer algo como esto esto se llama un selector que vamos a colocar así pregunta y acá vamos a colocar y vamos a diseñarlo simplemente entonces hemos señalado ¿qué cosa? esto es lo que está dentro de pregunta y vamos a hacer acá cosas por ejemplo vamos a ponerle el color rojo color red ahora está de color rojo vamos a colocar de negritas no me acuerdo como se hacía pero bueno digamos que bueno por ahora es solo color rojo y vamos a cambiarle de de tamaño text size creo que sí text size 20 píxeles algo así no creo que no era o no en el manual de anki también hay ejemplos si es font size font size ah no aquí está font size ya 20 píxeles ahora lo estamos haciendo más grande digamos que sea 25 entonces estos cambios por ejemplo ahora estamos en la flashcard 2 pero recordemos que estamos haciendo estos cambios en el selector pregunta que va a cambiar todo lo que estaba dentro de la clase pregunta si ahora nosotros vamos a la carta 1 pues sorpresa también ha cambiado de la misma manera porque está dentro del mismo selector esto nos ha salido un montón de tiempo si es que tenemos más de dos cartas cuando son dos podemos estar darnos la molestia de simplemente copiar en uno pero si son ocho por ejemplo no vamos a estar cada vez que cambiamos de opinión no nos gusta el rojo el verde vamos a estar copiando verde 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 solo lo hacemos una vez ahora este styling este styling se comparte para todas las flashcards y esa es la idea detrás de de por qué usar styling ahora no voy a dar un curso ahora mismo de styling sobre cómo usar digamos no es mucho pero si requiere varios videos así que simplemente mencionaré algunas cosas que también están mencionadas en el manual image es un selector para todas las imágenes que simplemente a partir de eso por ejemplo podemos darle un máximo de ancho o máximo de alto podemos hacerlo y también hay selectores especiales que son como ocultos el primero es punto card nosotros no hemos creado ninguna clase punto card en ningún momento solo hemos creado pregunta pero punto card nos indica que son cambios que queremos hacerlo para todo o sea por ejemplo left entonces ahora estos cambios en punto card en su interior van a ser aplicados tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante en todas las cartas que tengamos en todas en la parte de atrás parte de adelante entonces también podemos colocarlo right podemos colocar otro por ejemplo podemos colocar de hecho un color también otro tamaño de letra podemos cambiar los márgenes diseñarlo como se nos dé la gana otro selector importante son punto card 1 punto card 1 que y o 2 o 3 o 4 punto card 1 solo va a tener efecto en la carta 1 es decir vamos a como individualizar cada uno punto card 2 solo va a tener efecto en la carta 2 punto card 3 va a tener efecto en la carta 3 y los cambios van a ser digamos van a tener una mayor peso que los cambios de punto card es decir si acá podemos text align right y acá podemos left pues le va a ser casa left en la carta 1 left entonces tenemos punto card acá está right porque estamos en la carta 2 pero si vamos a la carta 1 pues está left porque hace caso a este que es más específico otros selectores importantes son el night mode que para los selectores punto card punto night mode que si estamos en modo o sea va a separar la personalización que si es que estamos en modo noche o si estamos en el modo normal que eso lo hacemos desde preferencias que también podemos más o menos ver como funciona por ejemplo a veces hay colores que se ven bien con fondo oscuro pero se ven super mal con el fondo claro entonces acá podemos ajustar eso podemos colocar digamos que sea algo white por ejemplo en fondo claro y en el normal que sea otro este sería el normal también o sea este punto card normal sería como el el normal entonces acá el color que sea black entonces si es que nosotros estuviéramos con el fondo claro pues las letras nos van a parecer negro pero ahora como estamos en fondo oscuro nos aparece en blanco este sigue siendo rojo porque este de pregunta es mucho más específico de hecho este está justo acá nosotros lo hemos indicado así que este es muy específico así que tanto en día como en noche nos va a aparecer pregunta si es que nosotros ya entendemos un poco más de CSS también nos vamos a dar cuenta que también podemos colocar o sea selectores dentro de selectores para hacer las cosas más específicas y más cosas pero eso no voy a explicar ahora otra cosa que también podemos seleccionar un selector especial es punto mobile así es también especial punto mobile lo que hace es nos indica que los cambios que colocamos adentro solo van a ser aplicables en celular o sea en la aplicación que si usamos celular aquí en el en nuestro teléfono móvil pues van a tener ahí por ejemplo imaginemos que este font size sea muy grande para celular entonces cuando estemos en celular queremos que sea más pequeño entonces simplemente colocamos font size y le colocamos no sé digamos 18 píxeles y que solo sea para para la pregunta también o sea para los que estén en esa clase entonces colocamos algo así como punto mobile espacio punto pregunta que es algo también de CSS cuando le damos un espacio nos indica un selector o sea una clase dentro de otra que bueno eso tampoco lo explicaré ahora pero más o menos para que sepan que se puede hacer también y en el manual de aquí también dan algunas otras opciones de las cosas que se pueden hacer incluso también se puede cambiar algunas otras cosas por ejemplo los botones de audio también nosotros podemos cambiar el tamaño la apariencia y más cosas más así que esto es en realidad como muy parecido a diseñar una página web simple así que pueden ustedes ya entretenerse más o menos descubriendo cómo se pueden hacer estas diferentes cosas así que en lugar de explicar esto a profundidad en los siguientes videos haré como ejemplos más o menos de cómo es que se puede aplicar algunas de estas cosas así que bueno más o menos hasta aquí con todos los videos anteriores ya se terminaría de explicar de forma general cómo es que nosotros podemos personalizar nuestras nuestras flashcards así que ahora simplemente con ejemplos mostrando algunas cosas y también si es que están interesados aprendiendo un poco más de HTML o de CSS pues ustedes van a poder hacer muchas más cosas así que bueno eso sería por este video y espero que lo hayan encontrado útil conmigo